Segundo ejercicio, en el anterior calculamos una tasa de variación media en un intervalo de una determinada función y en este ejercicio lo que voy a hacer es calcular la tasa de variación instantánea en un punto. Esto no es ni más ni menos que la derivada de una función en un punto. Ahí atrás, como veis, tengo la pizarra ya preparada y nos vamos a la pizarrita. Ahora, ¿esta es la función? Es la misma que la del ejercicio anterior en el que hemos calculado la tasa de variación media y ahora se trata de calcular la tasa de variación instantánea o puntual. Esto de instantánea es de tradición física y viene de los estudios de cinemática, de la aplicación de todo esto al estudio del movimiento. en x igual a dos tercios. Pero de ahora en adelante ya vamos a llamarla, como reza el enunciado, derivada de la función en un punto. Vamos a hacerlo. Para eso ya tenemos que recordar que la tasa de variación instantánea en el punto x igual a dos tercios, en este caso de la función dada f de x no es ni más ni menos que la derivada de la función f en dos tercios. Que acordaros que lo indicamos así, aunque se puede también indicar de otras maneras, como esta, incluso, bueno, pero no nos vamos a complicar el momento de la vida y vamos a utilizar esta notación que me parece que es más asequible en este momento del curso. En bachillerato ya utilizaréis esta otra que se debe a Leibniz. Entonces, esta es la que llamamos notación prima. Bueno, pues por definición, esto es el límite cuando el incremento de x tiende a cero. Aquí hago una pausa y os sugiero que visionéis otra vez los vídeos explicativos de teoría, que leáis también el libro de texto y veréis cómo se entiende bien. Sobre todo en el vídeo que os preparé, creo que se entiende bastante bien. Bien, bueno, pues esto es el cociente incremental de la diferencia de ordenadas de la función en el punto x más incremento de x, un poquito más a su derecha, y el punto x dado. Bueno, pero x ahora es... Aquí se me ha colado la x, perdón. Dos tercios, todavía no estamos hablando de la función derivada en sí, sino del valor de una, de un determinado valor de la función derivada. Bueno, y aquí en el denominador ponemos esto, el incremento en la variable independiente, incremento de x. Así que esto no es ni más ni menos que el incremento de la variable dependiente. Acordaros de eso. Bueno, entonces, lo que tenemos que hacer es desarrollar, calcular la imagen de la función, la imagen de dos tercios más incremento de x por la función f y la imagen de dos tercios por la función f. Así que esto lo haré aquí aparte. Vamos a hacerlo aquí aparte. La imagen de dos tercios lo habíamos calculado en el ejercicio anterior y ya volveré a apuntar lo que habíamos hecho sustituyendo la x por dos tercios. Esto nos daba, con ayuda de la calculadora, 110 partido por 9. Bueno, pues ahora lo mismo, pero en lugar de dos tercios tenemos dos tercios más la variable de control del límite que es la delta de x, incremento de x. Por cierto, voy a decir que en algunos libros, parece que en el vuestro, concretamente, incremento de x se llama h también. Esto es una nota que os pongo al margen. Bueno, pues vamos a calcularlo. Esto es menos dos tercios más incremento de x elevado al cuadrado más dos tercios más incremento de x y más 12. Bueno, entonces hay que desarrollar el cuadrado del binomio. No me entretendré aquí hacerlo. Bueno, esto sería, a ver, lo voy a apuntar, dos tercios elevado al cuadrado, cuadrado del primero, es decir, la identidad notable, ¿no? De a más b elevado al cuadrado más dos veces dos tercios por incremento de x más incremento de x al cuadrado y ahora más otros dos tercios más incremento de x más 12. Bueno, pues sigo ahí, sigo ahí, que no tengo espacio. Esto sigue de aquí, de uno, viene de uno. Pues esto es, cuando hacemos los cálculos y simplificamos, nos da que dos tercios más incremento de x es igual a, a ver, menos incremento de x al cuadrado, menos incremento, os va a dar un menos ahí de incremento de x partido por 3 y más 110 partido por 9, ¿vale? Así que cuando lo ponemos ahí arriba lo sustituimos para continuar con el proceso de cálculo del límite. Ya sé que todavía no sois muy diestros en el cálculo de límites, pero, como expliqué en el vídeo, en el vídeo, en el vídeo tutorial, este tipo de límites siempre se resuelve de la misma manera, ¿eh? Es decir, aquí vamos a poner lo que nos ha dado, que es menos delta de x elevado al cuadrado, cuidado con el paréntesis, menos incremento de x partido por 3, más 110 partido por 9 y menos 110 partido por 9 que es la imagen de 2 tercios y que, como veis, sean estos dos términos se anulan. Así que nos queda el límite cuando incremento de x tiende a 0 de menos incremento de x elevado al cuadrado menos incremento de x partido por 3 y dividido entre incremento de x. Bueno, si pasamos al límite nos encontramos con aquello que os decía de la indeterminación del tipo 0 partido por 0 que no sabemos lo que es. Pero, si sacamos factor común de incremento de x se resuelve fácilmente. aquí nos quedará menos incremento de x de los que había multiplicados entre sí y menos un tercio. Un tercio. Todo esto va dividido por el incremento de x. Ahora, fijaros bien en que incremento de x partido por incremento de x nos da 1 esto es 1 y por lo tanto fijaros nos queda igual al límite cuando incremento de x tiende a 0 de menos incremento de x menos un tercio. Y ahora ya pasando otra vez al límite sustituyendo incremento de x por el valor a lo que tiende que es 0 pues nos da menos 0 bueno el menos no hace falta ponerlo 0 menos un tercio tampoco el paréntesis y claro esto es igual a menos un tercio ¿bien? Bueno pues ya tenemos la derivada de la función en el punto dos tercios que es negativa fijaros que es negativa quiere decir eso quiere decir que la función es decreciente en x igual a menos un tercio está decreciendo en este punto eso lo habíamos vislumbrado también en el ejercicio anterior al calcular la tasa de variación media porque ahí no hay límite es un cálculo muy sencillo pero ya habíamos visto que era negativa también la tasa de variación media en la vecinda de dos tercios concretamente en el intervalo que iba de dos tercios a tres cuartos bueno pues espero que hayáis entendido la gran utilidad que tiene la derivada de la función en un punto porque nos permite saber con toda exactitud si podemos calcular el límite que es lo que le sucede a la función en ese punto si está creciendo si está decreciendo y en qué medida lo hace el valor absoluto de la derivada de la función en un punto nos dice en este caso es vamos aquí hemos encontrado que es igual a menos un tercio bueno pues sin contar el signo menos un tercio no llega a uno y por lo tanto digamos que la velocidad de crecimiento es moderada relativamente moderada si en lugar de menos un tercio nos hubiese dado menos 37 por ejemplo querría decir que decrece a mucha velocidad bueno más adelante ya iremos ya iremos hablando de estas cosas de estos pormenores y os iréis haciéndoos más diestros en el cálculo de límites el límite es la herramienta del cálculo en mayúsculas que nos abre las puertas al cálculo infinitesimal al cálculo de las derivadas y como en el curso que viene algunos veréis y algunas veréis y hacéis bachillerato al cálculo integral bueno pues hasta la próxima vamos a ver